Mucho tiempo que me dedico a la música, desde muy chico, de los cinco años más o menos, y bueno, grabé discos también, grabé tres discos, soy compositor también de alguna manera. Ahora tengo un cuarjeto que es con el que nos vamos a presentar en el Festival del Charmaine y que nos presentamos también en el Festival del Talineros, el que pasó hace poquito. Sí, 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 bueno, hay muchas cosas para contar. Bueno, como te decía, una de las cosas principales, por ahí las grabaciones de los discos, y bueno, ahora estamos por grabar el disco con el cuarteto que tenemos ahora también, que tenemos conformado aquí en Resistencia. Bueno, en algún momento también el disco Franco, que fue un disco que lo saqué en 2018 y 2019, estuvo nominado también a los premios Garbel. Bueno, siempre actuaciones por Buenos Aires, siempre anduve por allá, grabando con otros artistas, sesionando también, tocando con otros músicos, grabando discos. Así que bueno, todo es lo que corresponde más o menos a un artista, lo que va haciendo durante... ¿Y desde chiquito ya sabías que querías hacer un artista y dedicarte a la música, o lo fuiste descubriendo mucho más adelante? No, de muy chico, porque pasa de que mis viejos siempre concibieron la idea y me apoyaron mucho en esa decisión, digamos, ¿no? Porque no fue tanto una decisión consciente desde el principio, pero sí lo fue haciendo con el paso del tiempo, esto de pensar en el que podía ser una profesión. Este cuarteto está conformado por Tito Luque, que es un bandallonista de Fontana, que es un gran músico también. Leo Rodríguez, guitarrista, que en el grupo toca el guitarrón y canta también. Julio Romero, que es de Mercedes. Julio Romero radicado acá en Resistencia hace varios tiempos ya. Y esto nace a través del proyecto de Mecenazgo. Nosotros íbamos a tocarlo a los colegios secundarios, para los chicos, digamos, para difundir el Chavamé. El proyecto se llama Difusión Masiva del Chavamé. Bueno, ahí nace el cuarteto en realidad y ahí empezamos a tocar y empezamos a expandirlo un poco más fuera de ese proyecto, ¿no? Así que, bueno, ahora hace tres años que tiene existencia y, bueno, ya grabamos el año pasado un disco que tenemos pensado presentarlo este año. Bueno, eso tiene que ver con la nocturnidad también un poco, un poco de la tranquilidad de la noche, donde uno se puede sentar a componer, a estudiar, ¿no? Tuvo que ver con todo eso, una transición de mi vida en donde por ahí todas esas composiciones o todo ese estudio se gestaba a través de la noche en momentos tranquilos. Así que por eso fue más que nada el título del tema. Este es un disco que sacamos en el 2014, bueno, que hubieron invitados también, estuvo Patisa Hermosilla como invitado, gran compositor aquí a Resistencia y guitarrista. Estuvo, bueno, el querido admirado Coqui Ortiz, también grabamos una canción de él muy, muy, muy bella. Bueno, composiciones mías también. En fin, otros invitados también de corriente como Uli Gómez, Omar Mabrin que estuvo en la guitarra, otro músico también de aquí de Resistencia. Estuvo invitado también Germán Calvert, otro músico que, bueno, que trabajamos juntos siempre y que estamos trabajando ahora juntos también en la Gavilán, que es otro proyecto que se está encarando hace poco. Así que, bueno, eso más o menos fue el disco noctámbulo. Bueno, Tacuarita fue un tema que, básicamente, yo suelo tocar la guitarra también. Me gusta, no en escenarios, pero sí me gusta tocar en mi casa. Es un instrumento que lo abracé de muy chico también. Y suelo componer un poco también en ese instrumento y ese tema nació a partir de ahí. Después lo trasladé al acordeón y lo trabajamos junto con otros compañeros también de la música. Lo fuimos armando y desarrollando de a poco. Y, bueno, eso me trae a recuerdo que fue hace bastante, ¿no? Para mí eso fue que era en 2010. Sí, te estuvimos investigando un poco. Ahí forma parte de este disco. Bueno, y la aurora es un tema que yo sí lo compuse en el acordeón, que lo compuse para mi mamá. Me acuerdo que eso fue un día en el patio que estaba ahí, en la casa de mi mamá allá en Hermoso Campo. Yo soy ahí. Me fui a visitarla y un día a la tardecita, mientras ella preparaba una picadita ahí con un vinito, como le gusta, yo estaba tocando afuera. Y mientras pensaba o sentía el momento también, fui gestando esa melodía. Así nació más o menos. Claro. Ya te digo, ¿no? Lo que pasa es que abrazamos en mi casa, digamos, se escuchaba mucha música, se escuchaba de todo, pero principalmente el chamamé, ¿no? Y creo que como a todas las personas, más allá de que sea músico o no, hay músicas que a uno se le quedan pegadas en la piel en transiciones de la vida muy importantes de la niñez, ¿no? Así es. Que uno absorbe todo como esponja de alguna manera. Entonces esas músicas quedan para siempre en uno. Uno puede decidir también si puede hacer otras músicas después a nivel que se va desarrollando. Pero yo decidí seguir haciéndolo porque es lo que realmente es un lugar cómodo, es un lenguaje que lo puedo manejar bien, que lo conozco y que, bueno, que lo he desarrollado durante muchos años con otros artistas tocando, con otros artistas también, como el grupo Mandaché de Corrientes, que fue un grupo donde toqué durante seis años también y donde fue un nivel de aprendizaje realmente importante. Sí, la verdad que fue un contexto muy duro, muy duro para todos los artistas realmente. Hubo momentos que tuvo que reinventarse, ¿no? Así es. Pero principalmente el festival, la fiesta nacional del Chabamé que se viene ahora es un evento realmente innegablemente importante para todos los chabaméceros. Es un festival que se ha desarrollado mucho a nivel mundial, ya tiene mucha difusión. Y ahora nosotros con el cuarteto vamos a hacer lo que venimos haciendo siempre, tocando de la mejor manera posible, con el mayor respeto posible de nuestra música. Así que, bueno, vamos a presentar temas que venimos haciendo ya hace un tiempo, temas que también grabamos en el disco y es la primera vez que vamos a tocar con el cuarteto acá en la fiesta nacional del Chabamé. Hubo dos intentos fallidos que fue porque se suspendió por lluvia, así que no pudimos tocar y creo que hace tres años que nos tocamos por esta eventualidad. El 22, este sábado. Este sábado. Hay una página de internet, yo creo que solamente googleando entrada del festival para la fiesta nacional del Chabamé ya te tira un montón de links ahí para poder reservar las entradas. También creo que las venden en el Teatro Vera. Por supuesto que también las venden en Puerta de Entrada. Y sobre todo, bueno, como es un festival popular, las entradas también son muy accesibles, así que, bueno, las podés comprar ahí en el mismo festival también.